Mi contacto imaginario con lo que creo que existe Y aquella visión crítica de nuestra realidad La vista poco técnica de lo que me dijiste Y los golpes recibidos por pensar en los demás Me ha llevado a separar la relación con los que vivo Si es conmigo el fundamento de lo que quiero lograr He aprendido al tiempo el valor de estar atento Y que el oportunismo no es una oportunidad Todo lo que quiero lo consigo sin comprarlo Y lo que necesito nunca lo puedo comprar Entiendo sin problemas hasta donde está llegando Esta búsqueda infinita de evadir la realidad Te juro y te lo explico podría vivir sin nada Sin nada es lo que tengo cuando te vaya a encontrar Más de algunos sabe que no te estaba esperando Estaba recordando lo que dejamos atrás Dejando que me coman los gusanos en el piso Mirando sin moverme y preguntando quién lo hizo Oscuridad completa metas que no conseguí Sin saber que seré pero tampoco lo que fui Dejando que me coman los gusanos en el piso Mirando sin moverme y preguntando quién lo hizo Oscuridad completa metas que no conseguí Sin saber que seré pero tampoco lo que fui ¿Cuál es el primer momento? Gracias por ver el video.